¡Hola a todos! Bienvenidos a Cocina con Pepa. Vamos a cocinar comida de verdad, sí, sí. Así que no os lo perdáis. Hoy haremos brochetas de pollo con patatas fritas. Y estos son los ingredientes. Pollo, patata, aceite y palillos para las brochetas. Saco la tabla de madera para poder cortar cómodamente el pollo y las patatas. Empezamos a cortar el pollo en trocitos pequeños. Yo voy a cortar cinco. Así. Según los vaya cortando, los voy a ir dejando en este platito de color blanco. Ahora niños, lo que tenemos que hacer es ir metiendo cada trocito de pollo en el palillo. Así veis, primero uno, luego otro, hasta llenar el palillo o brocheta. Ya la tenemos preparada. Ahora pondremos aceite en la sartén y freiremos el pollo. Aquí tengo la sartén grande, el vasito con el aceite. Y vamos a echarlo dentro. Así. Muy bien, todo el aceite. Y ahora ponemos la brocheta. Hasta que quede toda la carnecita bien doradita. Ahora cortaré la patata en tiras finas. Y hacemos lo mismo que hicimos con el pollo. Metemos las patatas en la sartén con aceite. Y aquí tengo el botecito de sal. Cuando ya estén fritas, les añadís la sal. Mientras estén friendo, no. Porque si no, la sal se irá al aceite. Son truquitos de Peppa. Ahora, como las patatas tienen tanto aceite, hay que ponerlas aquí en este escurridor para que suelten todo el aceite y así estén bien, bien ricas. Mmm, qué pinta tiene, ¿eh? Muy bien, niños. Pues ahora ya solo queda emplatar. Un poquito de ketchup. Y una barra de pan. Mmm, qué pinta. Ahora a comer. Qué rico todo. Mmm, a comer, a comer. Mmm, buen provecho a todos. Hasta el próximo programa de Cocina con Peppa. Aunque no los veáis, siempre están aquí. Yo nunca cocino sola. Siempre me acompañan Papá Pig o Mamá Pig. Los niños tienen que estar siempre acompañados de un adulto en la cocina. ¿De acuerdo? Besitos a todos. Qué dolor de tripa más fuerte. Uy, uy. Me he hecho caca a la bañera. ¡Gracias!